Hola buenas noches amigos, aquí vamos de emergencia que aquí pues René se enfermo, iba bien grave y pues no habíamos que hacer para donde agarrar va porque esto es caso de vida o muerte vaya que aquel ya llevaba varias horas vomitando, acalafrándose y pues preocupa esto y aquí yo pues me presté para sacarlo pero no hay donde llevarlo ya que no tienen dinero y si lo llevamos a un hospital público va a ir a cara así varias horas, eso está seguro bachón varias horas, ya un hospital privado pues se trata rápido, rapidito se trata y se puede quedar pagando como por cuotas, como lo hiciste vos chon? ayer pues se habló ahí ya después de la operación como no se le juntó todo el dinero pues mi papá habló en ese entonces con mi mamá que yo estaba en cama en ese entonces y no se como hizo mi papá, creo que dio no se si la mitad, algo así me recuerdo y cuanto te cobraron? 7500 solo la operación nada más en ese entonces hace 3 años hace 3 años hace 3 años ya ala imagínate ahorita como esta el tiempo si esta mas caro pero podría ser que esta mas caro o dependiendo tambien de porque le depende ese dolor o que en que situacion esta, yo lo desconozco todavia pero por lo que me estas contando vos pues es asimilar a lo que pase yo lo que cuando me operaron ve si aqui va Rene asustado pues ya que pues ya que pues ha estado luchando por sacar adelante a su familia incluso pues eh estaba trabajando dice en la caña ahorita y le paso esto va sinceramente es duro y pues ahi va a ver si se puede decir unas palabras el no se si se siente bien o va, yo no lo puedo voltear a ver porque ahorita vamos a explotar llevo mucho dolor, llevo mucho dolor, no puedo hablar casi osea que fuiste a trabajar Rene ajaa tu a trabajar y de donde te pende el dolor o de donde hace mas o menos que cuantas horas? desde las 3 de la tarde para ahorita quiero hacer como a las 9 y eso no puede ser gastritis bachon no porque imaginate me esta vomitando esta vomitando entonces a mi cuando me paso eso de la peticis me empezo el dolor a quedar lo que es en la boca al estomago ya luego pensamos que era cosa asi normal verdad como un empacho por decirlo asi luego me bajo para el costado derecho buscando donde esta la peticis y ahi se me quedo fijamente ya no se movio ese dolor de ahi ahi tienes el dolor Rene ahi lo tengo ahi entonces yo si pase 24 casi casi dia y medio vos con ese dolor ese dolor fuerte no se si te recordas vos chumpaya que no se te revento cuando yo ingrese pues me dijeron que estaba a punto pues cuando me operaron de emergencia cuando lo fui a levantar casi a las 3 de la mañana con tu mamá que me sobara pues si es cierto ajá y pase al dia siguiente solo me pusieron una serta para el dolor eso solo nada mas calma con unas cuantas horas y ya despues me volvio vomitadera el dolor yo sentia mi estomago grandote asi lo senti Rene yo lo sentia grandote pero del dolor pues porque ya estaba muy inflamado como tome de todo pues tome apazote tome al calcérsel en ese entonces como pensando que era tal vez se iba a hacer frio o baboso va que no tomaste algo que ajá hiciera reaccion mala si ya luego tu mamá dijo que podria hacer eso y cabal fue siendo pero ya hasta digamos empece a las 10 de la noche o mas 12 y para la mañana pe a las 3 de la mañana que fui a levantar a tu mamá no se si escuchaste vos tambien pe y cabal asi hasta las 4 de la tarde del otro dia fue que me sacaron porque ya no yo yo si ya no hasta sentia desmayarme sentia desmayarme el dolor osea es duro es duro es duro como te digo yo comia y yo lo vomitaba o no sostenia nada al estomago y me dieron ese como suero lo vomitaba asi te pasa ahora rene no le sustenta nada ni nada ni liquido pero si 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 ya tomo pero lo volvió a sacar ya le dimos calman y salandros pero solo se la toma al minuto no esta echando a regreso y eso fue lo que me paso a mi en ese sentido osea tiene los mismos sintomas que pase yo vos davi la cosa esta de que no hayamos que hacer para donde agarrar porque aquel no tiene dinero esta trabajando si pero no tiene no lo ha ganado se podria decir no ha llegado a ganarlo la cantidad que es porque se necesitan meses para llegar a ganar esa cantidad que se necesita si eso es cierto entonces vamos arriesgando la vida aqui con el ma porque porque si lo llevamos a un hospital aquel se nos va a empeorar y no le van a echar mano luego no le van a echar mano luego incluso con mi papá me paso yo por eso reacciono a un hospital privado no es por por otra cosa sino porque a mi me paso con mi papá que lo llevamos a un hospital publico y nada no le dijeron nada ah el esta bien y que no se que y mi papá ya casi que desmayandose entonces yo me pongo en el lugar y digo si alguien quisiera echarle la mano de todo corazón ahi pues le agradeceria toda la vida ahi porque sinceramente le va a salvar la vida y no solo a el sino que tiene una hija y pues eh tiene tiene familia mas que todo no ah si es cierto es cierto es cierto tiene por que luchar eh pues la verdad que a mi me preocupa yo como padre de él me preocupa porque incluso como les contaba jóvenes hace un mes también tuve un accidente en el cual me quebré la clavícula que no estoy trabajando entonces yo si cuanto no quisiera va a dar llevarlo a una clínica privada pero no cuento con los medios para eso si hay alguien verdad que pudiera apoyarnos en este punto la verdad que es mi hijo y quien no quisiera lo mejor para sus hijos si pero a veces lo que mas cuesta tener es el dinero no si alguien de buen corazón me pudiera apoyar primeramente va a dar que se da cuenta de todo es dios y dios los va a bendecir y nosotros quedamos agradecidos con ellos va tu padre hace cualquier cosa por su hijo este yo como digo estoy agradecido por mi papá también porque el buen que le dio cuando pase en esa situación pero yo si pase mas de 24 horas con ese dolor pero siempre como llaman en esa Sertán usted sabe bien que eso solo calma un rato si y yo pase así todo el día entonces mi papá ya después dijo bueno hay que sacarlo y gracias ahí a David también que siempre también nos echó la mano ahí también va ya él también llegó al día siguiente y le avisé y le aviso mi papá creo cuando yo iba de salida a base si nos fuimos ajá entonces yo ya no sentía nada legal realmente cuando entré al quirófano verdad solo vi la luz nada más y ahí quedé como muerto y fue allá y ya no es duro entonces bueno yo con fe en dios lo voy a meter ahí en el en el zamboseo ustedes porque si va grave aquí algo si como ya después dijeron los médicos cuando fui operado dice mi papá que sacaron esa cosa lo que es eso ah estaba hinchado de tanto tomar este alcacelce este es malo tomar alcacelce ah monte caliente monte caliente ese va a inflamar más entonces eso fue lo que dijeron de que a punto de reventar si cuando esto revienta es más peor porque hay que lavarle ahí adentro y ya un montón si también si entonces los médicos dijeron ahí en la salud que se tuvo a tiempo pero ahí sí que también uno se despoja de las cosas que puede tener verdad para poder pagar la deuda ya después así fue lo que pasó en mi caso mío pues hace tres años si es cierto entonces nosotros acá siempre así como lo hicimos con Chon lo vamos a hacer acá con René en el nombre de Dios vamos a ingresar acá porque lo digo por experiencia no nos van a meter en un hospital que bueno que fuera un hospital responsable se podría decir donde tuviera una buena atención pero no la tienen ustedes lamentablemente no ya vamos a llegar va si ya vamos a llegar de verdad como ahí esperemos en Dios de que haya personas de que se puedan unir a esta causa es algo duro porque yo ya lo viví entonces es algo duro entonces ahí siempre pues si desean apoyarlo pues ahí está para que nos echen la mano ahí verdad de esa manera no hay fondo para poder solventar eso a ver que nos dicen los médicos también verdad si vamos a ir a ver entonces vamos a ir a ver y vamos a ir a ver